¡Solamanca! ¿Es cubillote de queso jazz? No, ¿verdad? Consuelo de los que sufren Adoración de la gente En el mundo de las montañas En el mundo de la vida Ya debo decir que estamos comiendo En una lápida de mármol De un torero Manuel García, un torero Y allá está algún Silvetti ¿De quién es la lápida, Lobo? Sí, Silvetti, ¿verdad? De Silvetti Ahí está la lápida ¡Bravo! Amigos, estamos en el Panteón Taurino En León, Guanajuato Salucita Salucita por la del cumpleaños ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! Hombre, pues esto es un agasajo jazz Un verdadero agasajo Estamos en el Panteón Taurino En Guanajuato ¿Se festeja al torero marido o al toro? Bueno, nosotros podemos festejar a los toros Que se llamaron a los toreros Así es, amigos, estamos aquí Ya no está viendo alguien Ya está viendo una persona este en vivo Esto es un agasajo Gracias a Panini Comics Y nuestro amigo El licenciado Salvador Quijano Estamos en vivo viendo A los mariachis Las trompetas Los violines Esto es sensacional, amigos Vemos cabezas de toros En la parte de hasta arriba Que le eches salesita La salesita, dice Javo La salecita pa' que... ¡Eso! ¡Salud! ¡Eso! ¿Ustedes disculparán, amigos? ¡No! ¡Qué felices se ven! Vamos a cambiar la cámara ¡Miri, cómo estás? ¡Buenas noches! Estamos... Allá se está festejando Mura Coca-Cola Estamos aquí En la mesa Con los dibujantes La Dibujaositos Jazz Que está aquí Y Fajoto ¿A poco tomas? Tomas en ocasiones especiales Y cuando no manejo Porque no tome y maneje Eso sí Vean, acá está Yaoshi Con su peluca Color chicle Gúbalot Es un en vivo cortito Porque nada más queríamos Hacerles partícipe De la felicidad Que tenemos Por estar Con los actores de doblaje Como Pepe Vinci Como Carlos Vázquez Como este... Alan Gutiérrez O sea... Estamos... Estamos rodeados de... Pues de... Ondas Así como de toros Y cosas así ¿Qué van a comer? Pues no sé Aquí Llegaron ya algunas Opaplautas O tacos No sé qué son Aquí hay totopos Y... Bueno, ya llegaron Los platos Y toda la cosa Entonces Amigos Vamos a A cortar el en vivo Ahorita Nada más queríamos Pues estar como en vivo Y hacerles Pues partícipes De estar con nosotros Y de... Y de decirles Que nos gustaría Que estuvieran aquí Con nosotros Miren ya llegó acá No sé qué cosas A ver Abrimos el espacio Ya Ricos Se ve esto O sea Es que no solamente Son los... Los sabores Sino también La música Qué belleza De música Perfecto Perfecto Señor Panini Él es el señor Panini Que tuvimos en la entrevista El jueves pasado Amigos Si lo recuerdan Un saludo a Starlord Lucky Y por... Logs Y también Batman Está la voz de Batman También aquí Ya la jazz dice Un taquito Dice Estos cabos Están súper chiquitos A ver amigos Si ustedes Qué opinan Estos son como sopes Pero chiquitos Ya vieron De qué son los taquitos Pues déjame ver Son como de chicharrón prensado Chicharrón en salsa de algo Hola Amigos y amigas Hola La convención Maricel Mariacia Saludos Like Vean aquí están los Los mariachis Con su botonadura de plata Adelante amigos Por favor Vienen de la expo Chicos Vienen de la expo Si Qué buena onda Vamos a registrar Un saludo Orale Qué padre Hombre Qué chido Dice Que me regale Un póster El señor Panini Ya lo bautizaron Caramba Eso fue Pati ¿Verdad? La que le dijo Señor Panini Gracias Ah no Puedo decir ahí Adiós ¿Verdad? 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 Aquí está la fiesta en pleno Los dejamos amigos para que vuelvan a ver el en vivo varias veces Vemos manitas, likes, vemos caritas felices Salucitas Salsita Ah, salsita Salsita Yo decía salucita Adelante, adelante No cabemos en una sola mesa Esto ya se parece a algo así como la Lider Toy Que Urso y Dax y el líder fantasma ya no caben en una mesa Aquí está peligrosamente a punto de caerse el servilletero Los platos Hay tanta alegría que desborda este asunto Que ya vamos a cortar el en vivo Yo me gusta que estén con nosotros en esta pequeña ventana para que puedan ver No saben, los queremos muchísimo Lider Familia Les tenemos muchos saludos que nos han grabado nuestros amigos Y pues ya me dicen, ya cortale para que te integres a la vida real Pero pues me da mucho gusto que ustedes puedan vernos Y que por un momento cuando menos compartan con nosotros esta idea de estar en el Panteón Taurino El Panteón Taurino, allá está Yaoshi Que está allá comiendo Y pues bueno Los vamos a dejar ahí porque si no me van a dejar abajo Entonces, nos vemos amigos También saludcita, ¿la ves? Coman rico, descansen Bye El lobo, el lobo